Bueno, en principio darles la bienvenida a todos, todas, todes por estar presentes. Esto es el primer encuentro en relación a las estrategias de cuidado y prevención en el ámbito universitario. Bueno, sabemos que hay muchas universidades presentes y les agradecemos por estar acá. Y también es importante mencionar que esto sería como una segunda parte de lo que pasó el año pasado. El año pasado tuvimos una reunión con todas las universidades y una de las propuestas, sabemos que hay universidades que estuvieron la otra vez y hay otras que son nuevas, que se suman esta vez por primera vez. Pero el año pasado una de las propuestas que surgió era justamente la necesidad de que haya un espacio de capacitación. Y bueno, este sería como el primer encuentro del espacio de capacitación que va a tener tres encuentros. Este primero va a abordar lo que tiene que ver con una introducción a lo que es la problemática de consumos y a la perspectiva de abordaje integral. Un segundo encuentro que tiene que ver con las estrategias de prevención y cuidados en la comunidad universitaria específicamente. Y un tercer encuentro que va a contar también con la presencia de nuestros compañeros y compañeras del Observatorio de Drogas, que va a tener que ver con la investigación, el trabajo en red y el proyecto preventivo. Y que bueno, un poco para cerrar esta línea de encuentros, lo que justamente les vamos a proponer es el armado de proyectos para llevar adelante en la universidad y poder pensar espacios de cuidado, de escucha, de prevención en el ámbito universitario. Y cierro con esto último, que fue algo que dijimos el año pasado, pero que está bueno remarcar, que es que usualmente las universidades siempre se las piensa como ámbitos de investigación sobre la problemática, pero nunca como ámbitos de cuidado sobre la problemática. Entonces, del tema no se habla actualmente en los ámbitos de educación superior, universitarios o terciarios. Así que para nosotros y nosotras es muy importante esta instancia donde se tiene en cuenta al ámbito universitario en sí mismo como un ámbito de cuidado. Ah, y no me presenté, mi nombre es Vanessa Escobar. Sí, me presenté yo. Y estoy a cargo de la Coordinación de Juventudes dentro de la Dirección Nacional de Prevención, que es quien tiene como adentro la cuestión de universidades. ¿Querés presentar a Rosario? Y presento a Rosario Castelli, que es la Directora Nacional de Prevención y Cuidados de la CEDRONA. Bueno, un gusto saludarlas, saludarlos. Gracias por sumarse. Queremos contarles que en este espacio hay 30 universidades, que se inscribieron 30 universidades, 140 personas se anotaron. Sabemos que algunos están juntos, algunos están en equipo y algunos ya estuvieron en el encuentro que hicimos en diciembre. Y con muchos de ustedes venimos ya trabajando y recibiendo propuestas y acompañando algunas iniciativas. Pero decir que este curso, digamos, no es una formación unidireccional, sino que es un espacio también de intercambio. Un poco lo que veíamos en diciembre y lo que venimos charlando con muchas universidades, con las que venimos trabajando desde CEDRONA, es que hay un montón de trabajo ya hecho y hay un montón de propuestas que están circulando, que a muchos de ustedes les sirve para fortalecer lo que vienen haciendo, para generar una institucionalidad un poco más completa, que sume otras áreas, que genere un espacio de mesa transversal, para generar políticas de cuidados al interior de cada universidad y también para la formación profesional de las distintas carreras que trabajan en esta temática y en las propuestas y políticas de extensión universitaria. Son las tres áreas que fuimos convocando, por supuesto las de investigación que tienen ya algunas universidades armadas observatorio y que vienen trabajando ya con nosotros. Pero un poco la idea es eso, pensar hacia adentro de la universidad y pensar hacia afuera. Y los tres encuentros están pensados para que ustedes vayan armando el proyecto de trabajo, la propuesta, que puede ser una campaña, puede ser un curso, puede ser una actividad... No estamos grabando, ¿cierto? Gracias por la... Sí, estamos grabando. Está grabando. Después podemos compartirlo con quienes lo necesiten y con los que no estuvieron ahí. La propuesta es pensar, al terminar esta capacitación, que es inicial y que por supuesto va a ser complementada después con algunas actividades más específicas, ya estuvimos charlando con algunas necesidades de formación de las personas que están trabajando en espacios de escucha y acompañamiento, que trabajan en articulación con las áreas de bienestar estudiantil, del departamento de alumnos, de cuidados, de las personas que trabajan en la universidad. Y por supuesto la vinculación de todos ustedes como parte de la red CEDRONAR con los espacios de atención y acompañamiento en todo el país, nos va a acompañar en el último encuentro la Directora Nacional de Atención para contarles también cómo funciona la red de atención, a quienes no lo sepan, y fortalecer esa articulación ya en el nivel local donde cada uno de ustedes trabaja. Sin mucho más, les presento a Gabriela Torres, la Secretaria de CEDRONAR, que las va a saludar y ya dejamos abierto este encuentro con el equipo que está acá al lado, pero que no entramos todas en el Zoom, así que muchas gracias a todas y a todos. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Una alegría volver a saludar a muchos, volverlos a saludar, si no primera vez una alegría enorme. A nosotros nos era un desafío trabajar con las universidades. Primero, esta lógica no solo necesitamos a las universidades, como de hecho estamos haciendo para que nos ayuden a procesar datos, en la encuesta que hicimos, en el trabajo cualitativo que hicimos con la ASPO, en la investigación que estamos haciendo ahora de accesibilidad y sostenibilidad de los tratamientos. También como espacio de formación, la academia que forma a futuros profesionales. Y nosotros estamos convencidos que los problemas de consumo son problemas de personas, no son problemas de drogas, sino de personas que hacen una vinculación problemática con eso. En eso no hay manera que la intervención o desarmar eso contemple quién es ese otro y contemplar por lo menos, como decimos nosotros, de toda su complejidad, por lo menos tres grandes dimensiones, el cuerpo de alguien, de dónde viene su cuerpo, su historia, su accesibilidad al sistema de salud, a derechos todos, su construcción de subjetividad, las condiciones de existencia de alguien. Y lo tercero siempre, ¿en qué época? ¿De qué época y de qué construcción colectiva estamos hablando con algunos temas? En esa intervención nosotros teníamos dos grandes desafíos. Uno, que la red de atención no fuera una red, o sea, si esta es nuestra concepción, si es un problema de derechos humanos, si cada uno hay que contemplarlo en su singularidad y en su dimensión colectiva, era importante reforzar lógica de trabajo territorial y combinación de dispositivos. Entonces nosotros tenemos una red que tiene lugares ambulatorios, lugares comunitarios de bajo umbral, lugares para bajar la compulsión de internación, el sistema de salud y tal. Esa es una red de atención que no es un sistema lógico, que las personas pueden entrar por muchos lugares. Está bien que volvamos a decirnos todos y todas que los problemas de consumo no son solamente de los jóvenes y de los sectores populares, algo que tiene una representación enorme en la sociedad, la vinculación de quien consume con el delito de narcotráfico y que esto es un problema de algún sector social nada más. En ese sentido, trabajar con las universidades y que las universidades estén comprometidas con quién es ese estudiante, ese docente, ese no docente, ese, quién es, y mirarlo integralmente, a nosotros nos parece que es un posicionamiento ideológico de qué tipo de educación y de qué tipo de formación queremos. Así que nos enorgullece acompañarlos en esta del cuidado, creemos que es la que hay que hacer, creemos que hay que trabajar en continuidad de los cuidados. Si yo te cuido hasta acá en la universidad, después hay que trabajar para que exista un ámbito de cuidado en los trabajos, que exista un ámbito de cuidado en las escuelas, ¿no? Creemos que es una tarea enorme, que necesita el compromiso de todos y todas. Así que realmente para nosotros es una alegría, creemos que en esta época de malvivir, por un lado, y de crecimiento de consumo y de padecimientos mentales y tal, hay que escuchar, hay que registrar al otro y hay que hacer estrategias específicas. Estoy mirando a los que saludan, no es lo mismo la Universidad de Cuyo que la de Entre Ríos o la de Río Cuarto. O sea, claramente hay algo para pensar diferenciadamente. Así que eso, a eso los invitamos, a eso los vamos a acompañar. Y después decirles que hay algo, y cuando uno aprende, ¿no? No sé, nosotros estamos acá frente a personas que trabajan con carreras desde odontología, ingeniería, psicología y... ¿No? Hay algo que se aprende en las carreras que es el método propio de la carrera. Enseñarle a alguien a registrar al otro y a escuchar son políticas de subjetividad. Subjetividad. Esas políticas de concepción de subjetividad no es por estudio sistemático. Ahí hay que estar convencido. Así que eso, nosotros sabemos que si están acá están convencidos, los invitamos a que nos sigamos convenciendo entre todos. Cuando alguno cree que está cansado de estar convencido, levante la mano y van a ir otros a abrazarlo. Bueno, ¿les parece? Vamos con esa. Me encanta, se están todos riendo. Va, genial. Nadie levantó la mano, así que eso está muy bien. Bueno, estamos y las dejamos, dos mujeres es esto, es así, Sedronal. Las dejamos, nosotras tres nos vamos a correr y van a venir tres compañeras del equipo de capacitación. Gracias. Bueno, bien. Contarles un poco el recorrido que tenemos hoy, Vanessa, la coordinadora de juventudes, adelantó un poco los contenidos que vamos a trabajar en estos tres encuentros. Este primer encuentro va a ser introductorio. Sabemos que muchas personas vienen con un recorrido intenso en la temática, que muchas personas vienen con una formación, un recorrido social, con lo cual muchas de las cosas que hoy vamos a compartir ya las conocen, ya las saben. Muchas otras personas no, pero nos pareció que era este primer encuentro importante poder abordar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo vemos las problemáticas, algún recorrido histórico en relación a eso. Algunas cuestiones que ya mencionó la secretaria en relación a ciertas cristalizaciones, ciertas representaciones que aparecen en las prácticas, en los discursos y en los abordajes. También hacer el foco en algunas poblaciones específicas. Así que el recorrido de hoy es un poco para poder construir un piso común, un lenguaje común, desde el cual partir para empezar a pensar abordajes situados en el ámbito educativo, particularmente en el ámbito universitario, ¿no? Que eso va a ser el segundo encuentro. El segundo encuentro va a ser un poco trabajar algunos de los ejes y las listas que vayamos a problematizar hoy y ver qué puede hacer la universidad en relación a la prevención y los cuidados en ese contexto. En el último, bueno, como ya lo adelantaron también, vamos a contar con la presencia del director del Observatorio de Drogas de Sedronar, quien nos va a compartir algunos de los trabajos que viene realizando con ustedes y algunas líneas de abordaje posible desde todo lo que tenga que ver con investigaciones cualitativas y cuantitativas, así como, en verdad, un poquito de universitario que no tiene que ver con la presencia de las instituciones. Estamos con algún micrófono abierto. Les pedimos que, por favor, pueden silenciarlo, así nos podemos escuchar. Gracias. Bueno, y por último, entonces, el tercer encuentro va por el foco en herramientas, ¿no? Herramientas que tienen que ver con la investigación, herramientas que tienen que ver con los abordajes en el territorio, herramientas que tienen que ver con la escucha, esto que mencionó la secretaria. Hacia dónde vamos hoy es a poder plantear todo lo que tan claramente dijo Gabriela hace un rato, que es en relación a esas cosas que hacen que demos como por naturalizado un enfoque que en realidad no lo es, ¿no? Que en realidad están conviviendo muchas miradas y muchos abordajes diversos en la práctica y que necesitamos poder parar un poco la pelota y ponernos a pensar, bueno, desde qué lugar estamos entendiendo el problema y entonces qué alternativas de abordaje estamos proponiendo. Bueno, hasta acá fue un poco el arranque y ya podemos empezar. No pudimos comparar. No pudimos mejorar la vista, así que estamos viendo muy poquitas personas, sabemos que hay muchas, así que vamos a ver de qué manera podemos ir interactuando. Está la opción del chat si quieren escribir, si quieren hacer algunas preguntas, en algún momento vamos a parar y vamos a leer algunas de esas preguntas y está la opción de levantar la mano también si quieren tomar la palabra. Así que bueno, arrancamos. Gracias. 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 Gracias a todas y todos. Les pedimos disculpas entonces por las dificultades para comenzar este encuentro. Bueno, ahora continuamos un poco dándole el marco a estas jornadas, que en realidad es el marco que también tiene la política pública para pensar las políticas de consumo. Los abordajes, acompañamientos respecto a los consumos problemáticos. Y ese marco es la Ley de Salud Mental 26.657, que fue una ley promulgada hace más de 10 años ya y reglamentada dos años después, en el 2012. Una ley que sabemos que es de difícil implementación y que se ha prestado a muchos debates, pero también tenemos que decir fundamentalmente que es una ley que marca un cambio de mirada profundo respecto a los consumos problemáticos. La forma de acompañar, abordar los consumos problemáticos y la forma también de mirar a las personas consumidoras. Entonces, fundamentalmente, esta ley lo que hace es tener un enfoque de derechos sobre las personas que consumen sustancias. Y fundamentalmente, en relación a lo que planteó la secretaria al inicio, es una ley que viene a apoyar este tema de que los consumos problemáticos son problemas de personas y no de sustancias. Entonces, en ese sentido, pensamos que la ley marca un punto de viraje muy importante respecto de las políticas públicas en el campo de los consumos problemáticos. Esta ley, en el artículo 33, plantea que las universidades deben adoptar el enfoque de derechos, la inclusión social y la interdisciplina como ejes transversales para la formación, extensión e investigación. Nosotros vamos a ver cómo esta ley convoca a intervenir a muchos actores en las problemáticas de consumo y plantea fuertemente la interdisciplina y la intersectorialidad. Y en ese sentido, nos parece muy importante pensar cómo la universidad puede ser un actor clave y puede incidir en esta mirada sobre los consumos problemáticos y sobre las estrategias en relación a las problemáticas de consumo. ¿Estamos pasando? Sí. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, muchos de ustedes ya conocerán la ley, pero esta ley fundamentalmente hace un contrapunto muy importante con la ley 23.737, que era la ley de estupefacientes. Era y es, porque es una ley que todavía está vigente, pero la ley anterior a la ley de salud mental era una ley con un sesgo claramente punitivista y prohibicionista. Y con un fuerte acento en las sustancias. La ley de estupefacientes regulaba todo lo que tenía que ver con la fabricación, producción, elaboración y uso de drogas, con lo cual ustedes van a ver que es una ley en donde las políticas sanitarias y las políticas que tienen que ver con la seguridad estaban absolutamente entrelazadas. En realidad, la ley de salud mental viene a separar y a pensar que las problemáticas de seguridad tienen lógicas diferentes que las problemáticas de salud. Y una de las cosas importantes que viene a plantear la ley de salud mental es justamente que los consumos problemáticos, que las adicciones son parte de las problemáticas de salud mental, las integra a las problemáticas de salud mental. Por otro lado, esto que decíamos, es una ley que se enfoca fuertemente en los derechos de las personas, las mira como sujetos de derecho, como sujetos activos de derecho. Personas que pueden decidir también sobre sus tratamientos, que es un cambio importante, ¿no? Escuchar la palabra del consumidor. Es una ley, entonces, que reconoce a las personas con consumos problemáticos como sujetos de derecho, que gozan de garantías plenas, y entre ellas recibir atención sanitaria integral, humanizada, gratuita, igualitaria y equitativa. Bueno, después vamos a ir, en la medida que tengamos tiempo, profundizando cómo esto se ve reflejado en la oferta de dispositivos, lo que dice la ley, en todo caso, en el tercer encuentro, donde se van a presentar la red de acompañamiento y de tratamiento que tiene de dispositivos de Cedronar, vamos a ver cómo, esta es la idea, ¿no? De presentar dispositivos que sean integrales, que sean gratuitos, que sean accesibles. Bueno, la ley propone tratamientos dignos y que atiendan la singularidad de las personas, en esto vamos a volver, ¿no? Porque esto también implica una ruptura respecto al paradigma o a la forma de pensar los consumos en las décadas anteriores. Entonces, no quiero marcar específicamente a partir de la ley de salud mental, porque si bien la ley de salud mental viene a reglamentar y regular un montón de cuestiones, estos cambios se fueron dando a partir de, bueno, de muchas personas trabajando en las problemáticas en salud y planteando que era necesario un cambio, ¿no? Entonces, esta ley viene realmente a poner un encuadre a todos esos reclamos que, bueno, los tratamientos para personas con consumos problemáticos debían ser tratamientos dignos que atiendan la singularidad de las personas y que permitan, en esto decíamos, que las personas puedan tomar decisiones en relación a su salud. O sea, pensar al sujeto de derecho y un sujeto que es activo en relación a su propia salud. También, acá es importante aclarar, porque uno de los puntos que a veces genera polémica, es que la ley también prevé tratamientos para aquellas personas que no están en condiciones de tomar sus propias decisiones. Pero circuncribe absolutamente estas circunstancias a las personas que están en una situación de riesgo cierto e inminente. Es decir, que sólo en una situación en donde ese riesgo es algo palpable, cercano para sí o para terceros, hay una instancia en donde la persona puede ser internada para ser protegida en contra de su voluntad. Pero la ley claramente dice que estos tratamientos tienen que ser excepcionales cuando no haya un tratamiento alternativo y que tienen que estar absolutamente limitados temporalmente, o sea, por el menor tiempo posible. Por consiguiente, digamos, esta ley lo que pondera y prioriza son los tratamientos ambulatorios, tratamientos insertos en la vida comunitaria de la persona. La idea es que la persona pueda seguir integrada a sus redes afectivas, que pueda sostener trabajo, si está en condiciones de sostener un trabajo, que pueda seguir estudiando, digamos. Esto me parece que también es un cambio respecto a la propuesta que había de tratamientos, digamos, preponderantes. Desde ese momento, que eran tratamientos donde se planteaba el aislamiento. Bueno, la ley de salud mental dice que las personas pueden tratarse en el marco de su comunidad. Y por último, para rescatar, digamos, algunos de los aspectos, claramente decimos que esto es una visión muy rápida respecto a los puntos centrales de la ley. La ley plantea los abordajes, digamos, interdisciplinarios, esto es importante porque rescata otros saberes que estaban de algún modo ocultos, ¿no? Durante mucho tiempo quienes sabían de los consumos problemáticos eran los médicos y secundariamente los psicólogos, ¿no? Había una serie de saberes disciplinares que quedaban absolutamente ocultos. Y por otro lado, también plantea que el trabajo tiene que ser intersectorial. En función de que esta es una problemática compleja, con muchas dimensiones, y que no hay una sola institución capaz de abordar esta complejidad. Entonces, es necesario la intersectorialidad y el trabajo en red. Bueno, vamos pasando. Gracias. Bueno, ahora vamos a tratar de ir entrando más en cómo pensamos, cómo la política pública piensa los consumos problemáticos, en términos generales, digamos, para luego hacer foco, digamos, en la universidad, como un actor que interviene en esta problemática. En principio, pensamos, o la política pública concibe a los consumos problemáticos como un proceso multidimensional en el que siempre están en juego las personas con las sustancias y los contextos en donde las personas viven y circulan, digamos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero lo volvemos a decir porque esto es, de algún modo, lo central del modelo que se sostiene actualmente, es que el eje en esta multidimensionalidad y en esta articulación de distintas dimensiones está puesto en la persona, o sea que toda la problemática se lee desde la persona, desde lo que le pasa a la persona. Por otro lado, es importante subrayar, digamos, que los consumos se constituyen como parte de experiencias biográficas y que no son lineales. Esto implica que los consumos van variando a lo largo de la vida de una persona y en relación a distintos contextos. Es importante poder subrayar esta idea de la no linealidad, también porque, digamos, durante mucho tiempo se sostuvo una idea absolutamente lineal en torno a los consumos, digamos, que una persona consumía, ese consumo indefectiblemente iba progresando y terminaba en una cronicidad. Este era el recorrido en general, o el relato que había en torno a los consumos problemáticos. Y en realidad, digamos, esta progresión lineal, lo que hacía era homogenizar todos los consumos, ¿no? Todos los consumos, en definitiva, respondían a una misma problemática que eran las adicciones, ¿no? Justamente, actualmente lo que se piensa es que hay que rescatar, no la homogenización de los consumos, sino la gran pluralidad y heterogeneidad de los consumos. Los consumos son muy disímiles, son difíciles de sistematizar, son dinámicos y son heterogéneos. Entonces, por eso es importante plantear esto, que no hay linealidad en torno a los consumos y que en realidad hay que poder estar disponibles para entender y analizar esa heterogeneidad que implica los consumos. También, en relación a las sustancias, muchas veces se hizo una lectura lineal, en donde habrán escuchado más de una vez. Esto, bueno, se empieza por una sustancia, como la puerta de acceso o de entrada, y luego se sigue, indefectiblemente, a sustancias más duras, más nocivas. Esta linealidad tampoco, en algunas situaciones, podrá darse esta progresión, pero en muchas circunstancias no es así. No necesariamente las personas empiezan por una sustancia menos nociva y luego van a otras con mayor toxicidad. Esto no necesariamente es así. Entonces, bueno, es importante poder, en definitiva, en síntesis del primer pantallazo, no es que estamos cerrando, pero concebir entonces a los consumos como un proceso complejo, multidimensional, heterogéneo y dinámico. E histórico, o sea, digamos, lo dinámico hace que también hay contextos que hace que las circunstancias se lean de un modo diferente y que los fenómenos emerjan de un modo diferente. Bueno, seguimos con la misma idea, esta diapositiva gráfica, esta multidimensionalidad de la que hablábamos, este interjuego entre estas tres dimensiones centrales, que a su vez, podemos decir que tienen subdimensiones, que son las personas, vamos a decir, vamos a rescatar la pluralidad y vamos a decir las personas, las sustancias y los contextos. Entonces, la idea es poder hacernos preguntas para entender cómo se da este fenómeno y esta articulación a partir de las personas, las sustancias y los contextos. Voy a hacer alguna mención rápida de cada una de estas dimensiones. Cuando hablamos de las personas, nos referimos a una serie de aspectos, las características de la persona, la salud física, psíquica. A veces la situación cambia cuando hay otras enfermedades asociadas, la trayectoria vital, la constitución subjetiva, el género, la edad. Estas cuestiones hacen que se piense de un modo diferente un consumo u otro mirando a las personas. Por ejemplo, cuando un adulto tiene un consumo, podemos pensar un consumo de alcohol, nosotros con ese dato no podemos saber si ese consumo es problemático o no es problemático. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente al consumo de alcohol de un niño? En realidad, en esa circunstancia, ese solo dato de la persona, que es su edad, nos es suficiente para saber que ese es un consumo problemático. Esto no quiere decir que nos vayamos a indagar otras cosas, pero ahí en ese caso, saber que es un niño, nos es suficiente para saber que estamos frente a un consumo problemático. Hay un montón de variables de la persona que realmente nos ayudan mucho a pensar de qué se trata ese consumo. Porque en realidad, la orientación, la guía, siempre la da la persona para saber frente a qué tipo de fenómeno estamos en relación a los consumos. Después, en relación a las sustancias, bueno, si bien es cierto que dijimos que el eje no está puesto en la sustancia, la sustancia también es una dimensión que hay que poder atender. Las sustancias, bueno, también hay algo de mucho dinamismo, hay una cantidad muy disímiles de sustancias, sustancias de origen natural, de origen sintético. Bueno, de acuerdo a las clasificaciones, podemos hablar de las sustancias legales, de las sustancias ilegales. De acuerdo al efecto, podemos hablar de sustancias que generan efectos a corto, mediano, largo plazo. Bueno, acá vemos también mucho dinamismo porque aparecen sustancias nuevas, las sustancias desconocidas, frente a esto, bueno, hay un sistema de alerta temprana para estudiar y ver, bueno, de qué se trata esa sustancia, cuáles son los grupos que están comprometidos en relación a esos consumos, cómo aparece, cómo circula. Bueno, hay una gran variabilidad en relación a las sustancias y también me parece que en algunos momentos la sustancia puede cobrar más importancia. Por ejemplo, cuando una persona tiene una situación de intoxicación aguda, en ese caso nosotros no vamos a preguntar el sentido, el motivo del consumo de esa persona. Nos hace falta, si la persona está consciente, nos puede decir, nos hace falta saber qué consumió para poder, para que un equipo médico la pueda compensar clínicamente. Entonces, digo, no desestimamos la sustancia. Lo que decimos es que la sustancia sola en general no nos da los datos suficientes para poder analizar integralmente la problemática y fundamentalmente para poder pensar qué le pasa a la persona en relación a esa sustancia. Bueno, y después de relacionar los contextos, bueno, acá hay que decir un poco que cuando nosotros pensamos en estas dimensiones, hacemos como un forzamiento didáctico, porque en realidad es muy difícil separar a las personas de los contextos. La persona emerge en un contexto, es parte de ese contexto. De hecho, digamos, cuando hablamos de contextos, hablamos de contextos generacionales, sociales, culturales, económicos, epocales. En relación a esto, es interesante pensar cómo a veces las personas se parecen más a su época o a su generación que a sus propios padres, digamos. Cómo los contextos pueden influenciar y tener una impronta muy fuerte sobre las personas, por eso es importante poder leer desde el contexto. La inserción que tiene la persona, si la persona tiene trabajo o no, si tiene redes, si tiene redes que lo sostienen. Todo esto es muy importante. ¿Cuál es la percepción sobre el consumo de drogas en relación a la cultura? En donde una persona está inmersa. Hay culturas, por ejemplo, islámicas que prohíben el consumo de alcohol y no otros consumos que en nuestro país están prohibidos, digamos. Entonces, digamos, lo legal o no legal es algo que varía histórica, cultural, geográficamente, políticamente. Bueno, entonces, poder leer el contexto en que la persona se desarrolla, produce y decide, por ejemplo, sobre sus consumos, es muy importante porque también nos da un montón de información para poder analizar y pensar la problemática. Bueno, acá seguimos profundizando y esta diapositiva, digamos, es un modo de seguir indagando en torno a las dimensiones que estaban en la diapositiva anterior, del sujeto, del contexto y de la sustancia. Ahora, es importante poder pensar que para entender de qué se trata un consumo hay que hacer muchas preguntas y hay que preguntarse sobre todas estas dimensiones, ¿no? Yo empezaría por quién consume y en ese sentido, no alcanzo a ver, voy a cambiar, para ir un poco acompañando a la diapositiva. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Las diferencias por edad, por género, sector social, el sentido que tiene el consumo de las sustancias para una persona y eso, por supuesto, en el marco de su historia singular, de su trayectoria de vida. Bueno, un poco dimos un ejemplo en relación a la edad, pero podemos pensar, por ejemplo, en relación al género, que también hay un cruce, una intersección referida al consumo y al género, que a veces es bastante ostensible, o a veces, digamos, los números muestran, por ejemplo, que las mujeres consumen más drogas legales, por ejemplo, psicofármacos, ¿no? Como, este, Truce habla de un montón de situaciones, como todavía, para las mujeres, la esfera de lo doméstico, del espacio privado, es un espacio de mayor desarrollo que la esfera del espacio público. Esto también, si cruzamos género y edad, vemos que se va modificando, porque las mujeres más jóvenes que tienen 20 años tienen otra construcción del género, entonces, también tienen más conciencia de sus derechos, entonces, no vemos tanta diferencia en relación a los patrones de consumo. Sí, en las mujeres que tienen 50, 60 años, entonces, es interesante poder empezar realmente a cruzar todas estas dimensiones, ¿no? ¿Cómo se consume en relación a la dosis, la frecuencia de consumo, la vía de administración? Si hay un policonsumo o una sola sustancia. En nuestro país hay una historia muy extensa de policonsumo. Hay mucha mezcla y combinación de sustancias que a veces eso complejiza más las situaciones de consumo. De todos modos, hay cuestiones interesantes que no deben ser cristalizadas, como decía Karina, o hay que poder verlas relativamente en relación a los otros aspectos. En relación a la dosis, hay una idea, digamos, que es muy vieja, porque la dijo el médico que se considera como el primer toxicólogo, que dice la dosis hace al veneno, ¿no? En realidad, digamos, es la dosis a veces la que nos dice si es un remedio o un veneno, una sustancia. Y en ese sentido podemos pensar que el agua puede ser nociva si se toma en cantidades excesivas, digamos. Es decir, que la dosis del agua, no estamos diciendo que no hay que hidratarse y que no sea saludable tomar agua, pero si una persona se sobrehidrata, puede tener convulsiones o puede ser realmente una situación absolutamente grave como un cuadro clínico. Por supuesto hay que tomar muchísima agua, pero digo, por eso esto es importante pensar que muchas veces hay fuertemente algunas ideas que ponen la nocividad en las drogas ilegales. Cuando muchas veces, digamos, por eso este ejemplo es un poco inocuo, pero realmente el agua puede llevarnos a situaciones altamente problemáticas si tomamos, hay que tomar muchos litros, por supuesto, pero digo, a veces las sustancias nos imantan tanto, tienen tantas representaciones asociadas durante años sobre lo que es nocivo, sobre la idea de la droga, que no podemos ver que hay algunas cuestiones que tienen que ver con los usos, sencillamente con los usos de esa sustancia. Por otro lado, en relación a cómo se consume, creo que es importante también pensar que cada uno de estos aspectos, de estas dimensiones, también de qué, de cuándo y dónde se consume, que son oportunidades de acompañar, ¿no? O sea, a partir de... No siempre las personas quieren o están tan claras en que quieren dejar de consumir, pero a veces quieren poder modificar algo en relación a su consumo. Entonces, esas también son oportunidades para acompañar. Bueno, después cuando nos preguntamos cuándo y dónde, ¿no? En los escenarios, los contextos, un poco ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, también condicionan material y simbólicamente los consumos, ¿no? Cómo dentro de un grupo social son significados esos consumos, cómo hay mayor o menor tolerancia para algunas drogas, ¿no? Para algunas sustancias. Claro está, por ejemplo, con el tema del consumo de alcohol, que está muy invisibilizado, a veces el consumo de alcohol en adultos. Bueno, y eso tiene que ver con esto, con que hay mayor tolerancia social al consumo de alcohol en ciertos contextos. Bueno, y después, esto que ya también lo mencionamos, el que se consume, la procedencia de las drogas, la composición química, los efectos sobre el sistema nervioso, el estatuto legal, el uso clínico, farmacológico, modo de presentación y preparación, me parece que también es importante, es un dato que nos hace falta, no siempre tenemos todas estas, estos datos disponibles. Y acá me parece que es importante por decir que cuando pensamos en las personas consumidoras, no es conveniente empezar a indagar qué se consume y tampoco cómo se consume. Siempre es más conveniente comenzar por sus circunstancias de vida, por quiénes, digamos, y tratar de ir al sentido del consumo antes del qué, del cómo o del cuándo. Porque, en definitiva, todas estas dimensiones apuntan a poder comprender el porqué del consumo de una persona y al comprender ese porqué, también es más fácil, no sé si es fácil, porque no es una problemática fácil, pero también nos abre un posible camino o una estrategia de acompañamiento. La idea un poco es eso, que podamos mantenernos con estas preguntas disponibles y no pensar que una sola foto, digamos, que es alguien consumiendo una sustancia, nos da la información necesaria para saber qué le pasa a esa persona, sino que este es un camino que requiere también que estemos disponibles con nuestro tiempo para poder acompañar. Bueno, las dejo a las compañeras. Bueno, ahora nos vamos como a adentrar en otra dimensión para poder entrar, digamos, a pensar en cómo observamos la problemática, desde qué lugar la miramos. Lucena ya pasó por todos los elementos súper importantes que vamos a ir retomando en estos temas que vamos a ver ahora, que tienen que ver un poco con poner en contexto histórico, histórico, cultural, epocal, el tema de los consumos. Y por ahí abrir la pregunta de si los consumos problemáticos siempre fueron un problema, justamente como lo estamos enunciando. Siempre fueron así, consumos problemáticos. Si podemos rastrear a lo largo de la historia de la humanidad, siempre hubo algún tipo de consumo. En los inicios por ahí eran consumos ligados a prácticas rituales que tenían que ver con festividades, con cuestiones religiosas, con cuestiones curativas, que las hacían personas significativas de una comunidad. Entonces, los consumos existieron a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo se convierte en un problema? Se convierte en un problema en un momento determinado de la historia, de la evolución, digamos, y es cuando los estados-naciones empezaron a plantearlo como un problema. Empezaron a hacer un problema por la industrialización, por la comercialización de sustancias y se empezó a transformar en un problema social, tanto lo que tenía que ver con la venta y comercialización como el consumo de las personas. Entonces, en los años 60, aproximadamente, en 1960, el siglo pasado, empieza a constituirse como un problema, a partir de ahí. Y los estados frente a ese problema tienen que empezar a regular. Empiezan a aparecer primeras regulaciones a nivel nacional y a nivel internacional también. Entonces, lo que queremos hacer es un recorrido primero que tenga que ver con cuando empezó a constituirse como un problema, cómo empezaron a visualizarse esos problemas. Entonces, en torno a qué representaciones empezaron a surgir en relación a eso. ¿Qué discursos, qué narrativas se construyeron en relación a cómo se visualizaba la problemática? Y entonces, esos discursos, ¿qué cuestiones legitiman, qué cuestiones naturalizan? Vamos a ver entonces algunas representaciones que seguramente habíamos escuchado y visto y alguna vez también, ¿por qué no? Nos tomamos esas propias representaciones si en algún momento las pusimos en cuestión, porque tiene que ver con recorridos. Nosotros tomamos, ¿qué es una representación social primero? Para los que no vienen del ámbito de las ciencias sociales, ¿qué es una representación social? Tomamos una definición que es de este autor, Moscovici. La voy a leer, voy a correr un poquito aquí. ¿Qué nos dice? que constituye un fenómeno específico relacionado con una manera particular de comprender y comunicar, una manera que al mismo tiempo crea la realidad y el sentido común. Las representaciones sociales están constituidas por creencias, ideas, ante determinadas situaciones y son compartidas por un colectivo como construcción del sentido común. Entonces, de esta definición ¿qué nos interesa en particular? Dice que es una forma de comprender y comunicar. O sea, ¿qué es a partir de esas representaciones que tenemos, que a veces las tenemos más conscientes y a veces más inconscientes en general, son del orden más inconsciente, de lo que no está del todo racionalizado? Nos dan como unos anteojos para mirar la problemática. Nos dicen, bueno, la problemática la comprendemos, la entendemos desde este lugar. Y frente a esa forma de entenderla, de comprenderla, construimos enunciados, discursos que explican esa forma que entendemos de ver la realidad. Pero, ¿qué nos dice? Que en realidad son creencias, son ideas que podemos poner en cuestión, que pueden ser así o pueden no ser así. Y además hay otro concepto que nos importa de esta definición, que es la construcción del sentido común. ¿Qué hace, digamos, tan fuerte esa creencia, tan fuerte esa idea que tiene fuerza de verdad para un colectivo? Y a veces puede pasar que hayamos estudiado un montón de cosas, hayamos leído un montón de cosas que digan otra, digamos, que construyan otras narrativas, pero tiene tanta fuerza la representación o las representaciones que se constituyen como una verdad, ¿no? Como algo que es así. Entonces está bueno como poder pensar preguntas en relación a si eso es así, si eso no es así, digamos, ¿qué pasa con el problema de la droga, ¿no? ¿Qué estamos naturalizando y qué estamos legitimando en esos discursos? Y entonces ahora sí vamos a ver algunas representaciones, tomamos algunas nada más, hay muchas más, ¿no? Es como para poder poner un poco blanco sobre nero algunas cosas que seguramente hemos transitado, sobre todo los que venimos trabajando hace un tiempo en relación a esta problemática. Si tomáramos un poco la estructura que vimos con Luciano recién que tiene que ver con esta famosa tríada sujeto, sustancia, contexto, podríamos ver que algunas de estas que aparecen acá en esta diapositiva podemos fácilmente ubicarlas en relación a o los sujetos, a la forma de concebir a los sujetos, o la forma de concebir a las sustancias, o el contexto y su influencia en relación a las personas y su vínculo con las sustancias, ¿no? Hay una representación bastante común, que tiene que ver con la nocividad de las drogas, como la droga como un producto o un agente o una cosa mortalmente dañina, ¿no? Y recién Luciano nos decía, si tomamos como ejemplo el agua, el agua puede ser remedio o veneno en cuanto a la dosis, ¿no? Lo mismo podemos pensar con las drogas, las drogas de por sí no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que sea de esas sustancias, ¿no? Entonces pueden ser remedio o veneno en función del uso que se haga. Entonces la droga como objeto, como sustancia de por sí, como si la pudiéramos aislar, no tiene en sí misma un componente mortalmente dañino, ¿no? Tiene que ver, entonces, si la ponemos en vínculo con el uso que se hace de ellas. Después hay otra cuestión que tiene que ver con que usualmente concebimos a las drogas o hacemos una relación directa cuando mencionamos la palabra droga con las que son ilegales, ¿no? Cuando hablamos de alcohol, generalmente no pensamos que es una droga, pero el alcohol también es una droga, ¿no? Y muchas veces se la menciona a la droga en su singularidad y no las drogas, ¿no? Entonces hay muchas sustancias como el tabaco y el alcohol, los psicofármacos que también son drogas, ¿no? Y que a veces no las concebimos como tales. Otra cuestión que hace también un foco en la sustancia es concebirla como el flagelo, ¿no? Esto lo escuchamos muchísimas veces, ¿no? La droga es como un flagelo. El flagelo es como una catástrofe, digamos, que viene, que entra en una comunidad, que entra en una escuela, que entra en un barrio, como algo donde, como decía Lucena hace un rato, el sujeto es totalmente pasivo, ¿no? es una calamidad que se hace presente donde las personas y las comunidades están pasivas frente a esa situación. Bien. Tengo otra idea, pero a veces me pasa que se me escapa. Sigamos, después vuelve. Sigamos y vuelve. Cuestiones de la edad, ya algunas me van a comprender. Esta otra idea, como me parece importante y un rato la vamos a retomar. Ahí vino. El flagelo es como un virus, ¿no? El flagelo es como algo que infecta, algo que infecta a la comunidad. No solo una calamidad, sino un virus, algo que infecta. Bien. Y hay otras cuestiones, entonces, que decíamos hace un rato, que son más ligadas a cómo conseguimos a las personas que consumen. Y ahí aparecen otras ideas, ¿no? otras etiquetas, podríamos decir, ¿no? Cuando se caratulan a las personas como adictos, ¿no? Esta asociación que se hace del adicto como persona peligrosa, como persona con problemas con la ley, ¿no? Como una persona violenta, ¿no? Todas las representaciones y ideas que surgen en torno a la palabra, al concepto adicto, adicta, tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Y también esta concepción de la persona que es adicta, ¿no? Como si ese problema en relación al consumo de una sustancia en un momento de su vida lo definiera o definiera la persona como tal, ¿no? La persona, decimos que no, es adicta, sino que está atravesando una situación de consumo problemático, ¿no? Este cerrar el sentido en relación a catalogar y etiquetar a la persona como una persona adicta no da espacio a la posibilidad de cambio, ¿no? No da espacio a la posibilidad de transformación de la persona, ¿no? Y todos tenemos de alguna manera alguna experiencia en relación a los consumos de, no sé, de tabaco o alcohol, ¿no? Y a lo largo de nuestras vidas hemos tenido un distinto vínculo en relación al consumo de esas sustancias, ¿no? Y no por eso somos tal cosa, ¿no? Entonces, es necesario e importante poder correr el velo en relación a esta acentuación y esta connotación del concepto adicto y poder pensar en que se trata de trayectorias vitales, ¿no? Que se trata de momentos, que momentos que pueden tener su variabilidad como Luciana lo comentó hace un rato muy claramente. Hay otra cuestión también en relación a las personas que tiene que ver con vincular los consumos a las violencias, ¿no? Esta asociación que se hace en relación a, por ejemplo, que apareció en la frase le pegó porque estaba borracho, por ejemplo, ¿no? Esta asociación que se hace como este personaje de la literatura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que cuando está bajo los efectos de la sustancia una persona es violenta pero si no está bajo los efectos de la sustancia esa misma persona no es para nada violenta, ¿no? Podríamos abrir muchas preguntas en relación a las violencias, el tipo de violencias, a las cuestiones de género también en relación a esas violencias, a quién ejercen esas violencias, a cuáles son las causas de esas violencias. Creo que el punto acá es pensar entonces qué empezamos a relacionar vinculado a las causas de las violencias, ¿no? Cuando se busca la causa de la violencia es únicamente en el consumo de la sustancia, ¿no? Podemos pensar que las causas de la violencia tienen que ver con naturalizaciones, con cuestiones históricas, con relaciones de poder, ¿no? Que exceden al consumo de una sustancia. Puede ser que el consumo de una sustancia desiniva, vehiculice, le dé el plafón necesario para que esas violencias se hagan presentes, eso seguramente, pero no son la causa de esa violencia. Es importante como poder entonces poner en cuestión algunas cosas y frases que hemos escuchado mucho en relación a eso, ¿no? Y a veces también que está relacionada con la representación anterior, ¿no? El adicto violento, ¿no? Bueno, pensar un poco ahí, empezar a hacer esos cruces. Después, otra representación que aparece muy comúnmente, que en un rato vamos a trabajarla un poco más en relación a esta población específica que son las juventudes, que tienen que ver en poner el foco del problema en los jóvenes, ¿no? Lo que más consumen son los jóvenes y sobre todo un tipo de joven, ¿no? Hay un estereotipo de joven consumidor y problemático, ¿no? Que se vincula por ahí más a los varones, más a sectores vulnerables, ¿no? Entonces, por ahí preguntarnos qué es lo que esconde esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos tanto poner el foco en los jóvenes? Preguntarnos qué pasa con los consumos en el mundo adulto. Preguntarnos qué hacemos nosotros respecto de los consumos de los jóvenes, ¿no? Preguntarnos ¿qué pasa con los consumos también? De alguna manera qué doble discurso a veces tenemos respecto a los consumos, ¿no? Porque estamos en una sociedad que todo el tiempo invita a consumir, somos parte, digamos, de esa lógica de consumo, no estamos encendidos de esa lógica de consumo, le ofrecemos por un lado a las juventudes un mundo en el que el consumo tiene mucho peso, en el que está bien visto, digamos, divertirse y que estén los consumos presentes en esa diversión y a veces no sabemos cómo acompañar esas situaciones, ¿no? Y a la vez cuestionamos, decimos, son ellos los que más consumen, ¿no? El problema es de ellos, no es nuestro. Y también es como abrir una pregunta en relación a qué mundo le ofrecemos, ¿no? Desde qué lugar vamos a alojar, desde qué lugar vamos a acompañar, desde qué lugar vamos a brindarles herramientas para el ejercicio de la autonomía a los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Y después, por último, para seguir problematizando estas cuestiones a las representaciones y al cerrar los sentidos y los significados en la concepción de la problemática, es lo que tiene que ver con los temas de género que después vamos a profundizar un poquito más, pero es pensar quizás y preguntarnos si observamos del mismo modo el consumo en mujeres o en varones, por ejemplo, ¿no? Hay como modelos de feminidad, de masculinidad, que podrían decir que los consumos en las mujeres no están bien vistos, ¿no? Por ejemplo, una madre que consume es una madre a madre, ¿no? Una adolescente que consume muchas veces una mujer poco decente, ¿no? Debería cuidar sus formas. En cambio, en el varón está más permitido, ¿no? Está más naturalizado el consumo, está más ligado a, bueno, a los rangos masculinos, viriles, a cuestiones que por ahí tienen que ver con la cultura del aguante, cuanto más se toma mejor, digamos, ¿no? Y como si fuera una hazaña ese consumo. Si bien, como dijo Luciano, las generaciones, digamos, que esto tiene con las épocas también, ¿no? Hay muchas de estas cosas que por ahí las nuevas generaciones se ponen en cuestión, o están cristalizadas de este modo, pero desde la mirada de los adultos y desde las instituciones, que es otra parte, digamos, del mundo adulto, ¿no? Hay un poco de cuestionamiento o bastante cuestionamiento en relación a estos ejes, ¿no? Bueno, nos parece importante entonces hacer como este pasaje para preguntarnos ¿cuál está una? ¿no? Claro. Bien. Para preguntarnos, este, digamos, ¿desde qué lugar? ¿desde qué lugar hacemos nuestros diagnósticos, ¿no? Empezar a poder pensar en estas cuestiones en relación al ámbito universitario? ¿Qué cosas se juegan en el ámbito universitario en relación a estas representaciones? ¿Cómo vive la comunidad y qué discursos aparecen en relación a estas cuestiones que fuimos viendo? ¿Y qué abordajes se proponen? Porque todas estas representaciones y todas estas ideas, estas creencias, aboran a ciertos abordajes. Y ahí queremos hacer un pequeño recorrido sin detenernos mucho, pero para poder entender y para poder hacer luz sobre este modelo que tiene que ver con las políticas públicas que promueve Sedronar, ¿no? Este modelo de abordaje comunitario, que está muy vinculado por supuesto con la ley de salud mental, con un montón de cosas que vimos desde el inicio que fue comentando Luciana, pero que esto no siempre fue así, ¿no? No siempre fue así. Hoy estamos en este punto en el que podemos promover este tipo digamos de miradas, de abordajes y de políticas públicas que den cuenta de esta mirada y de este modelo. Pero si rastreamos a lo largo de la historia y esto que deseamos reubicar en un momento histórico cuando esto fue problema no siempre fue así. Historizando un poquito en 1975 la doctora Helen Nowles ya muchos habrán ido por aquí habrán escuchado hablar y habrán leído bastante sobre los modelos, ¿no? Los modelos que esta autora que presentó la UNESCO en una ponencia tipificó. Como todos los modelos y como toda tipificación es un estereotipo, ¿no? Sabemos que muchos de los paradigmas en la realidad y en las prácticas están cruzados, están hibridizados, ¿sí? No los podemos aislar completamente. Pero vamos a tratar de estereotiparlos un poquito para ver qué nos resuena de las representaciones que vimos recién y qué nos resuena de los abordajes. Un primer modelo que definió fue el ético-jurídico. El modelo ético-jurídico está focalizado en la sustancia. El problema es la sustancia. El problema es la disponibilidad de sustancia, ¿no? Entonces, lo que importa de la sustancia es su estatuto de legal o ilegal. Y las medidas tienen que ver con lo penal, con lo punitivo, ¿no? La persona es asociada, digamos, quien consume. No hay una diferenciación de tipo de consumo. Por cualquier consumo se asocia con un delito, ¿no? Hay una criminalización, una estigmatización de las personas que consumen. Entonces, la estrategia es reducir la oferta de esas sustancias, ¿sí? Y una de las, digamos, donde lo podemos visualizar, este tipo de, digamos, de paradigma en relación a las estrategias preventivas, son esas campañas que tienden a trabajar sobre el miedo, ¿no? El miedo a las drogas, ¿sí? Entonces, este modelo es prohibicionista, ¿no? Y se emparenta en algún punto por poner el foco en la sustancia en un modelo que luego apareció como visión, como abordaje posible, que fue el médico y es el médico sanitario. Digo, fue y es porque sabemos que son modelos que siguen conviviendo en la realidad, ¿no? Siguen estando presentes, siguen teniendo su peso en relación a la mirada y en relación a los abordajes. ¿Cuál es el corrimiento que se hace en el modelo médico sanitario? Ya, la persona, digamos, no es un adicto, sino la persona cursa una enfermedad, ¿sí? Una persona que tiene un problema con una adicta es una persona enferma. Pero una persona enferma se concibe, digamos, a la droga al estilo de un virus, ¿no? Entonces el tratamiento que propone es similar a la de una enfermedad contagiosa. Con la pandemia lo sabemos bien, ¿qué se hace con un virus? Se necesita aislar a la persona para que no se contagie, ¿no? Y acá aparecen estas ideas de la sustancia que entra al barrio, la sustancia que entra a la escuela, ¿sí? El flagelo de las drogas. Entonces es un problema de sanidad pública, de qué forma se aborda con la reducción de la demanda, ¿sí? Que las personas no consuman, ¿sí? Si hay que aliarla, digamos, lo mejor, la solución es que no consuman. Y lo podemos identificar muy claramente en una práctica que tiene que ver con buscar, digamos, a especialistas en la temática, ¿no? La actividad como propia es la charla de un especialista en la temática que habla sobre los efectos de las sustancias, ¿no? Esa es como la acción bastante vinculada a este tipo de paradigma. Y lo que vemos en estos dos paradigmas, el ético-purico o el médico-sanitario, es que dejan a las personas como sujetos pasivos, ¿no? Como sin posibilidad o porque son penados por la ley o porque son catalogados de enfermos, hay una pasividad de las personas frente a lo que les sucede. Después aparecieron como otros dos paradigmas que uno por un lado hizo foco más en la persona y otro por otro lado un foco más en el contexto. El paradigma psicosocial que hace un foco en la persona ya acorde, ya la persona no es un enfermo al estilo de un virus sino que tiene un padecimiento psíquico, ¿no? Se explica el consumo a través de la estructura psíquica de la persona y de su contexto microsocial, de sus redes socio-afectivas. El problema, digamos, está ahí en la persona y son las redes psico-afectivas las que pueden son parte del problema pero a la vez son las que pueden generar alguna estrategia para poder acompañar ese problema y es sobre eso que se hace el foco en las intervenciones. Aparecen claramente desde la política pública mucho trabajo en relación a lo que llamamos habilidades para la vida que muchos conocerán también que tienen que ver con trabajar cuestiones en relación a la comunicación, la autoestima, la asertividad, la empatía, todos estos abordajes. Y después tenemos el otro modelo que les dije que se ha foco en el contexto que es el socio-cultural que se va de lo micro a lo macro. Va a encontrar la explicación del problema en procesos históricos, culturales, sociales para decir es todo esto lo que determina el problema el problema el problema es un emergente de esta sociedad si nosotros podemos modificar las condiciones de existencia de las personas podemos hacer algo en relación al problema. Entonces es ese andamiaje digamos estructural y el cambio de ese andamiaje o algunos resortes de ese andamiaje lo que provocaría que haya una que se revierta la problemática. Pero ¿qué pasa con este modelo? Si nosotros pensamos que son las condiciones de existencia de las personas las que determinan el problema si no podemos cambiar las condiciones de existencia digamos hay sectores de la sociedad que van a estar ya como naturalizados que van a transitar por ese problema. Hay como un foco en los sectores vulnerables como donde seguramente es muchas de las condiciones de la vulneración de derechos son factores de riesgo frente al problema y aparece la concepción de factor de riesgo factor de protección. Entonces todo este recorrido fue un poco para visualizar cuántas de estas cuestiones nosotros identificamos que son prácticas que podemos ver que están presentes hoy. ¿Cuántos de estos abordajes hoy están presentes cuando se trabaja desde cualquier organismo incluso desde algunos estados en relación a esta problemática? Y es decir bueno ¿dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir con los abordajes? Desde este modelo que se promueve que es comunitario. Entonces ¿qué cosas son importantes en este modelo? Por un lado algo que Lucena ya dijo que tiene que ver con el aspecto multidimensional relacional multidisciplinar ¿qué quiere decir? Que no ponemos el foco ni solamente en la persona ni solamente en la sustancia ni solamente en el contexto tiene que ver con lo relacional de esta estructura que proponemos como para entender el problema ¿no? Será en todo caso un vínculo problemático de la persona en un determinado contexto micro y macro ¿no? Es esa esa integralidad desde la cual de la estructura desde la cual poder entender el problema y es integralidad también en relación a incorporar esto que decíamos de la trayectoria de vida de las personas ¿no? No siempre digamos las personas tienen el mismo vínculo con las sustancias cada persona es una particularidad cada persona está en un contexto no podemos abordarlas como algo aislado no podemos abordar los consumos problemáticos como algo aislado de la persona y esto también es parte de la integralidad y la integralidad tiene que ver también con poder escuchar todo eso algo que decía la secretaria al inicio ¿no? Qué importante es poder escuchar digamos porque podemos tener mucha formación en un montón de cuestiones pero la sensibilidad y poder corrernos de nuestros propios mapas mentales y de esas creencias que seguramente muchos y muchas tenemos para poder incorporar otras herramientas que tengan que ver con poder acompañar tienen que ver con poder escuchar y tienen que ver con poder ver esta integralidad ¿no? Por supuesto acá aparece la Universidad de Derechos por eso trajimos y quisimos empezar por el tema de la Ley de Salud Mental que no es algo natural que es algo que hace pocos años que tenemos que es una herramienta sumamente valiosa que si bien tiene muchas cuestiones por mejorar aún en su aplicación hay una normativa que acompaña un montón de hacer un montón de haceres y de saberes y de experiencias que se vienen transitando desde hace años pero que les da una validez y pone el acento y está en la letra escrita de la importancia de el acceso a derechos como parte de un abordaje integral y comunitario lo que les decía de poder acompañar las trayectorias de la vida es fundamental las cuestiones que mencionamos en relación a poder hacerlo desde una perspectiva de género y de diversidad que ahora vamos a profundizar también y la importancia fundamental también del trabajo en red no es un trabajo que se hace en soledad ni una institución ni una organización sola ni una universidad sola ni el Estado Nacional solo digamos ni un municipio solo ni una organización sola ¿no? Es en red es en comunidad con todas las dificultades que se implica con todas las diferencias que podamos tener pero es con otros y con otras ¿no? Bueno un poco ese era el recorrido que les queríamos proponer para poder entonces bueno ahí me pedíamos una pregunta en el chat que preguntaban por los materiales ¿no? entiendo que preguntan por el power se los podemos pasar así que quédense tranquilos que se los podemos enviar y la capacitación está siendo grabada así que eso también se los podemos enviar habían preguntado ahí en el chat bueno bueno así como Lu y Cari problematizaron los consumos problemáticos la mirada para intervenir sobre ellos y las representaciones sociales que existen a veces sobre los consumos vamos a meternos en este rato que nos queda a problematizar el sujeto que circula con frecuencia en las universidades ¿no? que son los jóvenes las y los jóvenes así que vamos en este ratito a intentar caracterizar y complejizar y sobre todo contextualizar ¿no? qué queremos decir con este ser joven tenemos acá tenemos acá un primer aspecto que nosotras resaltamos que lo nombramos en plural ¿no? nosotros hablamos de las juventudes y este es un posicionamiento que queremos tener porque creemos que las y los jóvenes atraviesan ¿no? diversidades de realidades según los territorios en los que transitan según sus trayectorias de vida según sus condiciones sociales y materiales según sus acompañamientos ¿no? no podemos homogeneizar ¿no? caprichosamente a una población únicamente por su edad por ejemplo ¿no? queremos corrernos un poco de esa lógica más evolutiva de ese criterio evolutivo y empezar a pensar a las juventudes como una categoría construida socialmente atravesada por la historia por la cultura ¿no? por la época fundamentalmente ¿no? vieron que además hay algo que ya no se sabe desde cuándo se joven hasta qué momento se joven ¿no? los límites etarios están cada vez más confusos por eso no vamos a utilizar ese criterio para pensarlo y sobre todo porque queremos hablar de diversidad pero de desigualdad ¿no? nosotros vivimos en un país totalmente desigual en donde según a qué sector pertenezcas tus realidades van a ser distintas ¿no? ustedes saben por ejemplo que trabajan con juventudes que se une en qué sector a qué sector a qué clase social perteneces podés por ejemplo demorar un poquito el ingreso al ámbito laboral ¿no? formándote y accediendo a trabajos mejores pagos más atractivos ¿no? y si estás en un sector menos acomodado lo más probable es que se pulsen a buscar trabajos más prematuramente ¿no? con menos formación por lo tanto trabajos peores pagos no tan atractivos para los jóvenes entonces estas realidades son distintas ¿no? según nuestras condiciones según nuestros territorios según los recursos que tengamos por eso nosotros queremos plantearlo ¿no? en plural y hablar también de las no solo de las diversidades sino de las desigualdades y para profundizar un poco en esto de las desigualdades podemos pasar a la otra firmina que vamos a tomar un concepto que seguramente quienes trabajen con el feminismo lo conocen bueno es el concepto el concepto de interseccionalidad este es un concepto que viene del movimiento feminista negro y a nosotros nos sirve para pensar que esto que decíamos recién ¿no? de las desigualdades cada persona puede estar atravesada ¿no? por múltiples aspectos que son sistemáticos ¿no? y confluyen en una misma en una misma persona ¿no? todos estos aspectos que están acá que tienen que ver con la clase como recién les comentaba la etnia y el género ¿no? se intersectan y confluyen en una misma persona ¿no? pueden estar haciendo en una misma persona en relación con su contexto ¿no? si nosotros pensamos por ejemplo en un grupo de jóvenes que tiene la misma edad ¿no? pero empezamos como a a pensar en sus realidades ¿no? sabemos que no va a ser la misma trayectoria de vida la de un pibe que vive en un asentamiento ¿no? sin acceso al agua como les decía antes tiene que trabajar y cuidar a hermanos a hermanitas que la de un chico que tiene la misma edad pero vive en una ciudad ¿no? es de clase media puede acceder a la universidad no es lo mismo ser una una chica trans por ejemplo en donde su familia no acepta su elección de identidad ¿no? no es lo mismo de pertenecer a una comunidad aborigen bueno con todo esto queremos como seguir complejizando ¿no? e intentar como contextualizar y complejizar la realidad de los jóvenes ¿no? y tener esto en cuenta cuando pensemos sobre todo van a ver que a lo largo de los múdulos nos vamos a ir metiendo un poco más en cómo intervenir y cómo pensar las intervenciones para esto nos parece importante como que empecemos a pensar cuál es nuestro sujeto ¿no? y que así como tenemos algunos estereotipos presentes en relación a los consumos también los tenemos sobre las juventudes ¿no? entonces vamos a empezar como a a complejizar y a contextualizar esta idea de sujeto ¿no? podemos pasar a la otra ¿cómo? bien con estas salvedades ¿no? de intentar corrernos de una una postura más reduccionista o este intento de homogenizar ¿no? en una misma categoría experiencias de vida muy disímiles podemos hacer como un intento de pensar qué cosas tienen que tienen en común el ser joven ¿no? de dónde podemos como agarrarnos para empezar a pensar algo que tiene que ver con la identidad ¿no? tenemos ahí se nos trabó el favor pero ya vamos a poder pasar a la segunda a la segunda filmina ¿qué tiene que ver con la identidad juvenil? ¿no? bueno podemos pensar entonces alguna particularidad ¿no? encontramos alguna pista en la identidad juvenil ¿no? que les adelanto que la identidad juvenil está constituida fuertemente por la identificación con el grupo de pares ¿no? y la generación de pertenencia con el grupo de pares ¿no? esto podemos decir que esto es una característica que hace al ser jovens ¿no? si lo ponemos un poquito en contexto ¿no? y pensamos que luego de las políticas neoliberales y las caídas y la crisis de algunas instituciones ¿no? las instituciones desfondadas o estalladas como dice Ana María Fernández ¿no? la escuela la universidad el espacio público dejaron de ser espacios con sentido ¿no? y con validez y espacios de contención a veces para los jóvenes ¿no? esto está en crisis a veces está cuestionado está cuestionado incluso su sentido bueno y frente a eso lo que sucede ¿no? es una una identificación muy fuerte entre el grupo de pares ¿no? nosotros que estamos hablando de los consumos también ¿no? tenemos que decir que los consumos de sustancia muchas veces generan como cierta identificación y pertenencia ¿no? no solo los consumos de sustancia los consumos de objetos de bienes culturales ¿no? pero podemos incluir acá ¿no? los consumos como un aspecto que genera identidad también en los jóvenes y tenemos que ponderarlo y pensarlo ¿no? bueno frente a esto ¿no? en donde el grupo de pares aparece como un aspecto que construye subjetividad para los jóvenes ¿no? nosotros vamos a decirles que los adultos tenemos que estar muy atentos a no claudicar en esto de creer que solo se identifican entre ellos ¿no? y no los necesitan más no necesitan de la referencia del adulto ¿no? entonces creo que en la segunda filmina en la otra filmina nos metemos más en ese no, en la que viene se nos traba pero vamos a poder ahí va entonces lo que les decía en este escenario ¿no? lo peor que nos puede pasar al mundo adulto es claudicar y pensar que ya no necesitan las referencias identificatorias que nosotros tenemos para ofrecerles ¿no? aunque sea para diferenciarse de nosotros y para confrontarnos para pelearnos pero es importante sostener estos lugares ¿no? esto también es bien importante en la universidad digamos no hablamos solo de los adultos de las familias ¿no? y de los lazos primarios sino también de las referencias que pueden encontrar por ejemplo los y las estudiantes en la universidad ¿no? y nosotros decimos que un rol ¿no? importantísimo que tienen los adultos tiene que ver con propiciar espacios ¿no? en donde los pibes puedan los pibes y las pibas puedan expresarse ¿no? puedan hacer uso de su creatividad ¿no? de ofrecerles lugares de pertenencia acompañar sus desarrollos ¿no? en esto la universidad lo vamos a ver bien en el módulo que sigue pero la universidad acá tiene un rol muy importante y los adultos que componen la universidad también tienen un rol muy importante y vamos a enlazar esto con lo preventivo y con las políticas de cuidado ¿no? porque los adultos tenemos que estar ahí para acompañar ¿no? los deseos y los proyectos de vida que tengan los jóvenes ¿no? esto es importante que lo pensemos bien en la otra ¿no? como para pensar también no, una más para dos ahí va para acá dar como más datos en relación a a cómo nos vamos a posicionar nosotros para pensar intervenciones en la juventud ¿no? nosotros decimos que es muy importante pensar y desarmar nuestras miradas ¿no? sobre las juventudes esto es muy importante porque como así como nos pasaba con los consumos ¿no? que según como pensemos los consumos ¿no? según los paradigmas que contaba Cari según en qué lugar nos ubiquemos nuestras intervenciones van a estar determinadas por esa mirada ¿no? bueno en relación a las estrategias de intervención con las juventudes y a las políticas de cuidado que pensemos para las juventudes está directamente relacionado con el modo en que las miremos ¿no? no es lo mismo si nosotros nos posicionamos en las faltas ¿no? que tienen los jóvenes en sus carencias que si vemos su potencia ¿no? esto circula mucho seguro a ustedes se les vengan a la cabeza algunas ideas que en general circulan en los medios ¿no? pero en general cuando se habla de los jóvenes se pondera más su aspecto no sé me acuerdo en la pandemia que para hablar de los jóvenes hablaban de las fiestas clandestinas que hacían ¿no? los jóvenes un poco lo que para los medios lo que estaban haciendo los jóvenes en la pandemia era estar en fiestas ¿no? ponerse en riesgo sin embargo quienes teníamos a jóvenes o adolescentes cerca sabíamos que la mayoría estaba haciendo un gran esfuerzo para sostener la universidad la escolaridad muchos estaban atravesando duelos por el fallecimiento de sus abuelos ¿no? o estaban angustiados y tenían miedo a enfermarse bueno había un montón de otras realidades de las que nos contaban los medios ¿no? ustedes seguramente tendrán alguna idea algún prejuicio sobre lo que circula en relación a las universidades y a los jóvenes ¿no? yo trabajé mucho tiempo en escuelas con otros compañeros y algo que circulaba mucho por ejemplo en las escuelas era que los pibes y las pibas eran apáticos ¿no? que estaban medio desganados bueno todas estas ideas las tenemos que repensar ¿no? como decía Kari antes a veces son más inconscientes no están más solapadas pero están presentes y muchas veces condicionan ¿no? nuestros modos de intervención y nuestras políticas de cuidado ¿no? cómo los miramos cómo los pensamos entonces vuelvo a retomar esto nosotros queremos pararnos y hacer pie sobre su potencia ¿no? esto no nos parece que va a ser como un eje central para pensar las intervenciones nos vamos a centrar en sus potencias en su creatividad nos vamos a pensar como un actor social muy importante legítimo ¿no? como un motor de cambio muchas veces también vamos a entender que ellos tienen muchas cosas para decir sobre los consumos y sobre cómo se cuidan ¿no? a nosotros nos pasa a veces que damos talleres con jóvenes y nos sorprendemos porque sobre todo ponen en práctica y saben mucho de estrategias de cuidado entre pares ¿no? eso es algo que no muchas veces está visibilizado pero ellos ponen en práctica obviamente no lo dicen en estos términos pero si se cuidan cuando salen ¿no? si o cuando van a fiestas o si tienen cierto registro de sus amigos si van van con ellos si vuelven con ellos si alguno se quedó en otro lugar si alguno está en riesgo ¿no? si tomaron alcohol y si vuelven manejando ¿no? entonces hay alguno que pone alguna palabra ahí e intenta acompañarlo cuidarlo ¿no? desistir de esa decisión de que se vuelva manejando bueno existen un montón de políticas de cuidado entre las juventudes que nosotros tenemos que poder visibilizar nombrar acompañar ¿no? pensarlos también desde este lugar ¿no? desde su lugar de potencia desde su lugar de cuidado entre pares ¿no? habilitar todas estas experiencias a que sean contadas ¿no? y darles un valor también bueno también tenemos que ponderar su capacidad de organización ¿no? y sus prácticas más colectivas y solidarias que también suceden y suceden en el marco de la universidad ¿no? ustedes después quizás nos puedan contar alguna experiencia ahí de agrupación colectiva política de los y las jóvenes que nosotros lo pensamos como una potencia ¿no? como algo también a promover desde la facultad y desde los lugares de adultos también esto tiene que ver con acompañarlos en su desarrollo ¿no? y darles lugar y ya para empezar a pensar en algunas seguimos adelante en en el acompañamiento y el el cuidado ¿no? en las políticas de cuidado en relación a las juventudes nosotros los pensamos como decíamos como protagonistas ¿no? y como como constructores de acciones preventivas también a nosotros a veces nos pasa que acompañamos algunos proyectos preventivos ¿no? de distintas instituciones y muchas veces lo abordan desde una mirada integral ¿no? como la que nosotras explicábamos más temprano con muchos recursos o con mucha capacidad pero tiene muy poco protagonismo juvenil ¿no? en ese armado de esos proyectos esto es como bastante frecuente no se ven representadas las voces de los jóvenes en esos proyectos ¿no? esto nos parece como algo muy problemático para pensar políticas ¿no? para los jóvenes ¿no? cuando las piensa solamente el mundo adulto ¿no? que siempre va a ser un poco lejano entonces nos parece acá una herramienta muy potente escuchar sus voces no solo escucharlos sino darles un lugar ¿no? y darles un rol en el armado de diseños de estrategias de prevención de acciones preventivas en las facultades por ejemplo ¿no? de difusión de algunas acciones que tengan que ver con el cuidado bueno esto nos parece central ¿no? esta es la mirada que nosotros les queremos compartir sobre las juventudes y por qué es importante pensarlos a ellos ¿no? como como parte de ese proceso y no solo como destinatario de una política pública ¿no? y por otro lado bueno esto lo decían las chicas al principio ¿no? desde nuestro lugar de adultos quizás corrernos de esta postura que todos tenemos media a veces nostálgica y melancólica que nos parece que nuestra juventud era ¿no? siempre un poco mejor poníamos más el cuerpo no sé ¿no? bueno ahora la tecnología entonces siempre los miramos desde ese lugar nostálgico ¿no? que no es otra cosa que distanciarnos ¿no? más aún de la distancia de la brecha generacional si nosotros creemos que los jóvenes ahora no saben nada ¿no? o tenemos esta mirada como más perjuiciosa sobre ellos es difícil pensar ¿no? política de cuidado o estrategias de cuidado que los contemplen a ellos desde su potencia y desde sus puntos fuertes digamos ¿no? entonces esto es algo también a revisar ¿no? nuestra mirada como adultos sobre la juventud de ellos y entender que no se van a parecer a nuestra juventud ¿no? ni a la de su familia sino que se parecen a las de su época ¿no? son los plies y las pibas de esta época están atravesadas por los consumos por este malestar cada época tiene su malestar esta tiene este ¿no? las problemáticas de consumo que nos atraviesan a todos y a ellos también ¿no? entonces a veces hay que poder tensionar algo de esta lógica de consumo de esta sociedad ¿no? tenemos como también esa tarea como podemos tensionar algo de esa lógica para proponer otra que sea un poco más cuidadosa solidaria ¿no? de acompañamiento de registrar a los otros de darle tiempo bien y por último tenemos en la que sigue tenemos algunas ideas tenemos algunas ideas sobre la perspectiva de género ustedes saben nosotros tenemos dentro de la dirección de prevención una coordinación ¿no? de género y diversidad que trabaja en profundidad este tema de hecho tiene un material que está accesible en la página de Cedrona así que ustedes van a poder como adentrarse más en lo que los compañeros y las compañeras escribieron pero nosotros queríamos como no dejar pasar este tema que nos parece transversal ¿no? y decir algunas ideas en relación a esto y nosotros creemos que es necesario poder interpelar ¿no? visibilizar e interpelar ¿no? cuáles son los estereotipos que existen según el género en relación a los consumos ¿no? las chicas nos habían empezado a nombrar ¿no? la realidad es que la única forma de tener políticas públicas que reduzcan la desigualdad ¿no? entre los géneros tiene que ver con visibilizar ¿no? y desarmar estas ideas que existen en relación a los géneros y los consumos ¿no? nosotros les contamos que tenemos algunos datos en relación a quienes consultan en la línea nuestra en la línea 141 y sabemos que de 10 personas que llaman 7 son mujeres y no consultan por ellas sino que consultan en general por otras personas que son varones ¿no? o por sus parejas por sus hermanos por sus hijos ¿no? esto quiere decir que las mujeres no consumen no quiere decir que están probablemente inhibidas para consultar por sus problemáticas ¿no? porque hay un doble estigma como decíamos al principio en las mujeres porque además de ser personas que consumen y eso ya implica un estigma ¿no? se están corriendo de cierto mandato que tiene que ver con ser las cuidadoras ¿no? de los otros y no de ser cuidadas y de pedir ayuda ¿no? entonces bueno si no visibilizamos estas cuestiones nuestras políticas públicas en relación a los consumos ¿no? van a ser no van a ser singulares digamos ¿no? no vamos a poder pensar en estas singularidades y nuestros dispositivos ¿no? nuestras políticas públicas van a tener una falta porque no vamos a estar visibilizando estas cuestiones ¿no? decíamos al principio que en general los consumos socialmente parece que sea un problema de varones ¿no? históricamente parece que así fue leído porque tiene que ver con su naturalidad entre comillas ¿no? con los rituales de iniciación con la cultura del aguante ¿no? entonces parece que ahí los consumos están como más permitidos ¿no? y cuando una mujer consume hay cierto reparo ¿no? ustedes habrán escuchado alguna frase bueno, ahora las mujeres consumen ¿no? a la par que los varones o la sociedad piensa que si consumen ¿no? están en riesgo son vulnerables ¿no? bueno es necesario desarmar ¿no? tener una lectura crítica sobre todos estos aspectos ¿no? volvemos a decir para que nuestras intervenciones ¿no? achiquen esta desigualdad y puedan ponderar ¿no? estas singularidades en los consumos y acompañarlos de una manera particular ¿no? entonces queríamos darles como estas ideas ¿no? que son acotadas son poquitas y ustedes las pueden profundizar pero queríamos al menos mencionar ¿no? y no dejar pasar ¿no? la importancia además de todo lo que estuvimos complejizando como también incluir la perspectiva de género y diversidad en los consumos ¿no? bueno ah, estamos como justo sí quizás podemos sí logramos sí logramos a ver si las chicas Debbie y Maga si nos ayudan a ver si alguien preguntó algo o si alguien simplemente quiere abrir el micrófono y preguntar nosotros nos vemos a poquitos pero si alguno quiere hacer alguna pregunta algún aporte o compartirnos algo los los vamos a escuchar hola buen día yo quería consultar si queda grabado si puedo entrar más tarde porque estoy en mi trabajo y la verdad que me enganché tarde no escuché todo casi al final si va a quedar grabado está siendo grabado se lo podemos enviar y además les podemos pasar el power que estuvieron viendo hoy también en la página de Sedronar tienen disponibles materiales de todas las coordinaciones y si si se meten en la página van a encontrar materiales de género materiales de de juventudes no hay hay como muchas cartillas que les pueden ser de utilidad y las pueden descargar de la página pero nosotras le vamos a mandar este el power que vieron hoy lo podemos mandar el correo que ustedes dejaron perdón porque hay mucha gente que estuvo dejando el correo pidiendo materiales cuando ustedes se inscribieron había un correo a ese correo de referencia podemos mandar los materiales bueno muchas gracias les agradezco yo trabajo con gente con adicciones en servicio de salud mental y bueno y necesito o sea necesitaba verlo todo y escuchar todo pero bueno lamentablemente estoy justamente en el trabajo y no pude así que bueno lo veo en el en el correo muchas gracias yo soy Mónica licenciada de la enfermería gracias Mónica alguien quiere hacer algún comentario más alguna pregunta alguna inquietud si no ya vamos cerrando y nos vemos la semana próxima house y so y la cu Gracias.